En MGM Store Celulares podés encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Clic en la letra I de arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. ¿Cómo están? Soy Matías Juan de Suprapixel y hoy voy a estar mostrándoles Tasks, en mi opinión el mejor gestor de tareas que hay para Android. Comencemos. En Tasks podemos acceder a la mayoría de las funciones sin tener que pagar ni un centavo. Algunas cosas como por ejemplo los temas de colores los tendríamos que pagar, pero la verdad es que no cambian el uso de la aplicación y las funciones principales importantes están gratis. La interfaz de esta aplicación es bastante parecida al resto de los gestores de tareas que hay. Lo que tiene muy interesante e importante es todas las configuraciones de personalización que podemos hacer dentro de la configuración. Tasks es completamente compatible con Google Tasks, así que si alguno lo usa y tiene otros dispositivos y quiere sincronizar todo, puede usar el servicio de Google de tareas y tener todas sus listas y tareas sincronizadas en esta aplicación entre todos sus dispositivos. Hay muchas configuraciones que son bastante normales, pero yo me voy a enfocar en dos interesantes. La de apariencia y la de configuración por defecto de tareas. Comencemos por la de apariencia. La verdad es que hay bastantes configuraciones normales y que cualquiera puede entender y que conoce y todos los gestores de tareas tienen. Pero lo que muy pocos tienen es personalizar la pantalla de edición. Dentro de personalizar la pantalla de edición podemos elegir qué cosas queremos que nos muestre y qué cosas no queremos que nos muestre cuando estamos creando una tarea. Por ejemplo, a mí la de ocultar hasta qué fecha no me importa, entonces puedo arrastrarlo y ocultar siempre y dejar arriba solo lo que me interese. Puedo restablecer los valores predeterminados también, pero puedo ocultar todas las cosas que no me interesen de la tarea y hacer la creación de tareas súper sencilla. Y es decir, poner cuándo la prioridad y los archivos y listo, o lo que a cada uno le sea útil. Y esto es realmente muy importante porque a la hora de crear tareas, tener ordenadas las cosas como a nosotros nos sirve, es lo mejor que hay. Hablando de la eficiencia a la hora de crear tareas, les quiero mostrar la configuración por defecto de tareas. Acá podemos elegir absolutamente todo lo que nos pone por defecto. Muchas veces cuando creamos una tarea en otra aplicación nos pone, por ejemplo, la fecha de hoy de la tarea y nosotros normalmente agendamos tareas de cosas que tengamos que hacer a una semana. Bueno, acá podemos configurar todo, podemos hacer absolutamente lo que querramos acá adentro, podemos decir que la prioridad siempre queremos que sea media, que la fecha de límite siempre sea para la semana siguiente. Es decir, tenemos de todo, la verdad lo pueden entender ustedes tranquilamente leyéndolo, pero es súper completo cómo podemos personalizar todo para crear tareas. Podemos hacer que la misma aplicación en dos dispositivos de dos personas distintas sea completamente diferente. Otra cosa que es muy útil si usamos los servicios de organización de Google, como Google Calendar y Google Task, es que podemos decirle que por defecto nos agrega un calendario de los nuestros, todas las tareas que creemos dentro de una lista. Es decir, si yo dentro de la lista escuela creo cosas de la escuela y digo que por defecto me agrega el calendario escuela que tengo armado en Google Calendar, todas esas tareas me las va a agregar y Google Calendar las va a tomar como si fueran nativas, es decir, no me las va a mostrar como eventos de calendario, me las va a mostrar como tareas y podemos desde la computadora chequear como que ya las hicimos y modificar algunas cosas. Task también cuenta con un widget muy completo. Podemos decirle qué lista queremos que nos muestre dentro de ese widget, es decir, si tenemos una lista escuela y una lista compras y una lista casa y la que más nos interesa es la de compras, podemos decirle que nos muestre solo en ese widget la de compras. Podemos elegir el tema que bueno, vamos a tener que pagar algunos pero tenemos uno negro y uno gris gratis, podemos elegir la opacidad del widget, podemos ocultar las fechas de vencimiento que en caso de que le pongamos abajo nos va a mostrar cuál es la fecha de vencimiento, ocultar casillas de verificaciones si queremos poder marcar la tarea como hecha o como no hecha desde el widget, si queremos que ocupe menos espacio, lo desactivamos y el encabezado sería el nombre de la lista que es, si lo desactivamos no nos va a mostrar qué lista es, si lo activamos nos va a decir qué lista nos está mostrando. La verdad es que probé varios gestores de tareas tanto en Android como en iOS, este lo estuve usando los últimos meses y me parece genial, me parece que la personalización hace que realmente seamos mucho más eficientes a la hora de crear las tareas que a nosotros no son útiles y lo que nosotros hacemos normalmente, realmente les recomiendo si usan TAS que prueben este, les vamos a dejar el link en la descripción porque hay muchos en el Google Play que tienen el mismo nombre, si, cosas de Google, pero realmente pruébenlo, esto es, si ya lo conocen por favor díganos abajo en los comentarios qué les parece, soy Matías Kogan, nos vemos en próximos videos. Ahí lo tenés, sabes por qué estás acá no, así que viste el video, no te suscribiste, llévatelo. Dale. 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 Dale.